La partilla enemiga de los vallas hace un ritual de invocación para traer de vuelta a CJ, y esto es lo que termina ocurriendo. Todo inicia una mañana cuando me encontraba descansando un poco fuera de casa, tenía pensado que hoy sería un día maravilloso sin ningún tipo de problema, pero, lo que estaba por ocurrir cambiaría la dirección de este día por completo, mi colega a la mar llegó corriendo a toda velocidad a mi casa, este se veía muy preocupado y lo que traía no eran buenas noticias, Lo que la mar me vino a informar es que la tumba del gánster más infame de los families del Grove Street había sido profanada, la tumba de Carl Johnson, mejor conocido como CJ había sido robada del cementerio donde se encontraban sus restos descansando, esto era una ofensa total para los families del Grove Street, no podíamos permitir que un hecho como ese ocurriera sin hacer intentos para resolverlo, así que fui directamente a encender mi coche ya que debíamos ir al cementerio para indagar un poco más sobre lo ocurrido, La mar había sido avisado del suceso por unos families que fueron a hacer visita algunas tumbas de sus familiares, y se percataron que la de CJ había sido atacada, luego de llegar al cementerio nos dimos cuenta de que efectivamente se la habían robado, no dejaron ni el ataúd, quien sea que haya sido el responsable del acto lo había conseguido, habían robado la tumba donde descansaban los restos del gánster más importante de los families, Solo podían haber unos responsables, y esos tenían que ser los malditos vallas, la pandilla de morados que desde hace muchos años atrás han sido enemigos territoriales de los families, teníamos que armar un equipo completo para visitar el territorio y asegurarnos de encontrar el ataúd con los restos de CJ, Después de muchos años los vallas terminaron tomando el poder en los territorios que años atrás le pertenecían a los families, así que esos desgraciados seguramente estaban buscando algo más, Luego de atravesar la ciudad de regreso a nuestro territorio, ya teníamos armado un equipo para dirigirnos ahora hacia los territorios de la pandilla enemiga y enseñarles una lección, no tenía dudas de que ellos habían sido los que se robaron el ataúd, así que conduciríamos hasta allá para amegrentarlos, esos desgraciados no se saldrían con la suya, unos minutos más tarde ya habíamos llegado al territorio de los vallas, estábamos en Canton, donde años atrás estas calles estaban plagadas de integrantes de los families del Grow Street, Pero ahora vivían los malditos vallas, a quienes sorprendimos con un ataque repentino porque queríamos recuperar el ataúd de CJ, Estos bastardos no se esperaban nuestra visita, y reaccionaban de la forma más rápida posible para responder al ataque que estaban recibiendo por nuestra parte, Algo me decía que los vallas estaban buscando una fuerza extra para hacerse con todos los territorios y eliminar a los families de la faz de la tierra de una vez por todas, Y no se los permitiría, no les daría el gusto a los malditos, así que los atacamos sin compasión y era momento de averiguar donde diablos estaba el ataúd que habían robado del cementerio, De forma instintiva sentí que lo ocultaban en la que alguna vez fue la casa de la familia Johnson, así que debía entrar allí, esto no lo hice solo, Esperé que mi colega Alamar ingresara también y ahora estando los dos dentro de esta casa teníamos que encontrar el ataúd con los restos de CJ, Me di cuenta que en la cocina estaba un desgraciado valla fumando así que tenía que neutralizarlo de alguna manera, Tomé el bate que estaba en la mesa y con ese me acerqué sigilosamente detrás de él para golpearlo y dejarlo noqueado, Me llamaba la atención que ningún ruido del exterior se escuchaba dentro de la casa, Es por eso que estos tipos no se habían alertado por el ataque que estábamos realizando afuera, Subiendo las escaleras al segundo piso pude notar varias velas en los escalones, Algo muy extraño ocurría aquí, algo muy malo estaban haciendo estos vallas desgraciados, Y no iba a tardar mucho en descubrir de que se trataba. Luego de neutralizar sigilosamente a otro de estos pandilleros enemigos, Me fijé en un cuarto pequeño donde habían varias personas sin vida, Esto me dejó congelado por completo, Por sus apariencias esas personas no eran pandilleros ni tenían nada que ver con este mundo, Algo me decía que eran personas inocentes y fueron usadas con propósitos oscuros, Para hacer algo macabro con sus cuerpos o sus vidas, Sea lo que sea que hicieron con estas personas lo pagarían, La mar y yo no nos iríamos de la casa sin explorarla por completo, Algo me decía que aquí dentro tenían el ataúd que fue profanado del cementerio, Donde se encontraban los restos de Carl Johnson, Y si, no estaba equivocado, Realmente estos vallas malditos habían hecho todo ese robo para realizar un ritual satánico, Algo muy malévolo con fines demasiado oscuros y depravados, Entré sigilosamente a la habitación donde estaban llevando a cabo este ritual, Y no se percataban de mi presencia porque todos estos tipos tenían sus ojos cerrados Y susurraban una especie de oración, Lo que estaba mirando aquí dentro era surrealista, Quien se imaginaría que una pandilla fuera capaz de llegar a algo como esto, De recurrir a un ritual demoníaco con el cadáver de un infame gánster Para obtener el poder y dominio total de todos los territorios, Sin duda alguna habían ido muy lejos para obtener poder del más allá, Para ser la pandilla más poderosa de todas, De un momento a otro el ambiente se tornó muy pesado y extraño, La casa estaba temblando por completo y se empezaban a escuchar extraños sonidos, Era como si algo estaba a punto de ocurrir, Algo para nada agradable, Y es que de la nada se apareció en medio de la habitación nada más y nada menos que Carl Johnson, Estaba con vida aditurado, La Vá y yo nos quedamos sorprendidos con lo que veíamos, Pero es que entonces reaccionaron los vallas junto a CJ, Y se armó un tiroteo repentino, Disparos iban y venían de un momento a otro, Los vallas habían invocado a CJ para usarlo a su favor, Para que este los guiara y les ayudara a conquistar todos los territorios de las otras pandillas, La mag y yo pese a todo lo raro que había pasado a hacer esta situación no nos dejaríamos asesinar, Así que logramos acabar con todos los vallas rápidamente, Pero nos quedamos con el pez más gordo de todos, Y ese era el infame gánster, CJ estaba allí con vida disparándonos, Y ni un solo disparo del que le dábamos le hacía algo defecto, En lo absoluto, Era increíble ver como las balas no le hacían ni un solo rasguño, Teníamos que pensar una mejor estrategia para acabarlo, Así que quise bajar al primer piso a buscar algo más para atacarlo, Pero debajo nos esperaban más vallas desgraciados, Estos habían ingresado a la casa y eran muchos contra la mar y yo, Las probabilidades de salir con vida de aquí eran muy bajas, Ya que solamente éramos dos contra un escuadrón de pandilleros enemigos y el espíritu endemoniado de un gánster, Teníamos que dejar a CJ solo por unos momentos y encargarnos que los vayas, No podíamos darles la oportunidad de que nos rodearan porque allí si perderíamos por completo, Estos ya me habían pegado unos cuantos tiros que gracias al chaleco antibalas que llevaba bajo la ropa conseguía mantenerme de pie, Estaba ahora en el área de la cocina cubriéndome para evitar más daños y atacando a los bastardos vallas, Poco a poco los iría aniquilando uno a uno, Como hicimos con los que estaban en el segundo piso realizando ese ritual, No podía creer que en serio esta pandilla hubiera llegado a ese nivel de locura de poder, De haber invocado a CJ para usarlo a su favor y hacerse con todos los otros territorios, Ahora estábamos entre la espada y la pared, Enfrentando a vallas y al espíritu maligno de CJ, Una vez más habíamos logrado neutralizar al resto y nos quedamos con solamente CJ, Pero claramente sabíamos que las balas no le hacían ningún daño, No sé que diablos podía hacer para detenerlo de una vez por todas, Así que buscando como loco en la cocina e improvisando un poco, Armé unas bombas moroto que se las arrojaría para ver si el fuego le causaba algún efecto de daño, CJ pareció molestarse aún más cuando vio el fuego, Esto significaba que si lográbamos quemarlo en las llamas tendríamos oportunidad de salir con vida de aquí, Aunque también se estaba complicando la situación para nosotros, Ya que la casa empezó a incendiarse por completo y la mar y yo podíamos morir calcinados aquí dentro, Todo por querer acabar con el espíritu maligno de CJ, Esto era algo inimaginable, Sabiendo que todo lo que quisimos hacer desde un principio fue recuperar su ataúd para llevarlo de regreso al cementerio, Y ahora estábamos aquí en su propia casa arrojándole molotov para intentar quemar su espíritu, Por unos instantes creí que lo habíamos conseguido, Pero eso era apenas el inicio de la verdadera locura, Ya que CJ conseguía levantarse, Aunque se debilitaba enseguida, El fuego le estaba haciendo daño pero lo conseguía resistir, Por todos los cielos, Esto realmente me estaba volviendo loco, El espíritu de CJ gritaba de agonía y se oía de una forma muy horrorosa, Por muchas malotas que le arrojaba este aún no se detenía, Ya estaba desesperado en este punto, Morríamos calcinados dentro de esta casa con las llamas de fuego, Me estaba arriesgando mucho por querer acabar con el espíritu de CJ, Pero no lo conseguía aún, La mar se encontraba en las escaldas del segundo curso Y el fuego estaba derrotando cada centímetro de esta casa, Se podían escuchar las sirenas de un camión de bomberos, Ahora si los ruidos del exterior se podían escuchar, Es como si durante el ritual no era posible, Esta situación debía llegar a su fin, Arrojé las últimas bombas de Molotov y tenía la esperanza de que finalmente detendría a CJ, Y fue así, Luego de tantos intentos y ataques finalmente pude mirar como el cuerpo del espíritu se calcinó por completo, Los gritos y voces demoníacas habían cesado así que era momento de salir de aquí, Y entonces al salir nos encontramos con que los malditos vallas nos estaban esperando para acribilarnos, Nuevamente tuvimos que hacerle frente a estos desgraciados, No podíamos morir luego de haber acabado con el espíritu endemoniado de un cáncer infame como lo fue CJ, Si salimos vivos de esa situación también podíamos salir vivos de esta, Me fijé en que el camión de bomberos se encontraba sin su conductor, Así que desesperadamente me lo llevaría, La noche estaba llegando y el resto de families que estaban fuera se habían ido con nuestros autos de vuelta a nuestro territorio, Así que la Matt y yo debíamos improvisar en este punto para escapar de los vallas, Ganamos algo de tiempo mientras usaba el agua para tumbarlos, Pero estos desgraciados consiguieron levantarse para hacernos frente una vez más, No podíamos seguir por mucho más tiempo con este conflicto, Los vallas eran muchos más que nosotros dos, Así que lo mejor que podíamos hacer era salir de aquí, Gracias al camión de bomberos conseguíamos dispersar con la presión del agua a estos pandilleros desgraciados, Mismos que habían intentado todo por querer apropiarse del resto de los territorios, Usando el espíritu de un gángster infame como lo fue CJ, Mismo a quien tuvimos que calcinar luego de que estos desgraciados lo hayan invocado, La Matt y yo salimos con algunas heridas del alocado enfrentamiento con los vallas y con el espíritu de CJ, Esta experiencia fue completamente única y por poco no conseguíamos contarla, Teníamos que deshacernos del camión de bomberos cuanto antes, Era momento de perderse un poco de las calles, Ya que habíamos causado en cuestión de horas una catástrofe muy surreal, Enseñable. ¡Gracias! 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 Gracias.